¿Cómo te atreves a pedir perdón? Ella es mi amiga y no te importó Nada de nada No hay excusas, sos un pecador No tienes códigos en el amor No te importa nada Los dos mintieron Me traicionaron Los dos amando mientras yo Te esperaba en nuestra cama Y deseando que me amaras Nunca esperé de los dos Aquella mala jugada De ti nunca lo esperaba Eres como una hermana Nunca sospeché de vos Tú sabías que lo amaba Ay, que lo amaba No hay excusas, sos un pecador No tienes códigos en el amor No te importa nada Los dos mintieron De ti nunca lo esperaba Perdí nunca lo esperaba No hay excusas, sos un pecador Eras como una hermana Nunca sospeché de vos Tú sabías que lo amaba Ay, que lo amaba Ay, que lo amaba